qué tal amigos de f medios vamos a retomar una breve transmisión de este crucero del marabasco hacia el chavarín para mostrarle las afectaciones si es que se puede ver verdad que sufrió esta carretera seguramente durante la madrugada completamente inundada según reportes de los vecinos de la gente que pudimos contactar la cerraron por la madrugada debido a que se desbordó notoriamente los rollos y ahí puede haber todavía se pueden observar algunos remandentes para que circule con precaución insistimos la carretera manzarillas y guatán está operando pero si vemos todavía algunos detalles algunos encharcamientos y las heridas que dejó este desbordamiento del río marabasco y sus afluentes la carretera su entorno está completamente circulada por huertas de coco de plátanos de chiles de tomates de papayas y cuando menos la parte que colinda con la carretera federal está completamente inundada y se percibe dicho así de por un bote pronto que las afectaciones económicas serán cuantiosas los trabajos de recuperación serán necesarios pero eso ya competirá las autoridades de terminarlo y claro está también a los propios agroproductores informar qué fue lo que verdaderamente pasó aquí nosotros hablamos de lo que se ve por fuera de lo superficial por cierto le quiero mandar un saludo a doña erica gabriela cáceres martínez nos concedió un mano libres que nos ha funcionado a la perfección eso creo yo verdad no nos vaya a quedar mal y por eso podemos mostrar de estas imágenes de la carretera la carretera federal manzanillo ciguatlán en estos momentos circulo de ciguatlán a manzanillo vamos a llegar a la comunidad del chavarín este es el kilómetro 41 de esta carretera que es donde se presentan me parece la que es donde se presentan me parece la carretera de 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 las